¡Hola a todo el mundo! Mi nombre es MoeWallet y hoy os traigo un nuevo vídeo. Estamos con Javi Oak y Willam King. Y vamos a grabar Geometry Dash. Estamos en la casa del parguela de Javi. Y como él tiene la culpa de todo, me lo va a compensar dejándonos grabar en tu casa un vídeo de Geometry Dash. Yo no sé cómo va esto, me ha dicho que voy a jugar uno de los primeros niveles. No es muy difícil, ¿vale? Por favor, sé compasivo. Vale, cada vez que le doy al ratón va a temblar la cámara porque está metido colgando, ¿de acuerdo? Si veis que hay un corte es que se ha caído la cámara, ¿de acuerdo? Este es Alex. Este es el primero, ¿no? Este es el primero, pero sin pasártelo antes. Sin pasártelo antes. Yo nunca he jugado al sematilidad, ¿vale? Ni en un juego de este tipo. ¿Cuántos intentos crees que haré más o menos? 500 millones. ¿Cuando me lo pases le dejo a Willy que lo intentes? No. No. Vamos allá. A ver qué tal. Vale. Bien, 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 eh. Empezamos bien. No puedo mirar la cámara y el fútbol a ver. ¿Vale? Entonces... Vale, vale, vale. Lo intento por no mirar a la cámara, chicos. Pero... Y yo le pareces pro y estoy jugando. Que soy un pro, tío. Yo nacido con un talento... Uy, 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 uy. Uy, el talento te lo mueves. Que no, eh. ¿Esto cómo va? No, no. ¿Esto cómo va? Si el juego me ha parecido. A ver, a ver. Hay que darle un poquito, un poco y mantiene el medio, ¿no? Sí, sí. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Uy. Vale. Por ahí más bajar, no subir. Bien, 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 eh. He pasado la zona de la nama a la primera, eh. Vale. Ahí ha habido la moneda. Pero digo, hasta... Ha podido llegar. Perfecto. Ya os habéis pasado casi todo el juego al completo. Uy. Uy. ¿Y yo al hecho qué es? ¡No! Me cago en todo. Bueno. Ha estado bien para hacer el primer intento, eh. Vale, me está dando ya epilepsia. Pues no tiene nada, ¿sabes? Tú no has jugado a Teorias Fabericin 2. Pues no. No, lo has visto al principio. Teorias Fabericin es el nombre de la intro de Vivant Faberic. Vale, te voy a ver todo. Vale, te lo leo, te lo leo, vale. Yo más o menos me lo empiezo a aprender un poco. Ya, más o menos, y controlo. También le puedes dar espacio, eh. Pero es que solo estoy jugando con el ratón, eh. Que ya me he puesto a mirar a la pantalla. No te pongas a mirar a la cámara, tío. Te vas a morir. Vale. Entonces, nada mirar la cámara, ¿no? Esto igual es difícil y no más que Dark Souls, ¿no? No más que Dark Souls, no te vas. Te has pasado. No hay juegos más difíciles que Dark Souls, ¿verdad? Vale, vale. Controlo. No controlo. No controlo. No controlo. Vale, vale. Pero yo creo que la primera intento ha sido mejor, eh. Vale. Ya estás baileando por nada. Vale, 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 vale. Con tentación. Tengo pulsado. Dame trucos y eso. Dime... Santa, no te he pulsado. ¡Santa, Santa! Dime troleito incoming. Te he dado un truco de pro, Santa. Dime cuándo hay troleito incoming. En ese mapa no hay troleito. No, que suena ahí, tío. Tu nevera. El ventilador. Ah, no, el ventilador. Vale, aquí, donde la caería antes. Aquí el bajo, porque ahora va a haber un pilar arriba. ¿No? Y otro bajo. Ahí está. Ahí está, ahí está el que me comí antes. Y aquí, acá para el fondo. Puedes tocar suelo, eh. Por la nave. Ah, perfecto. Creía que no se podía. Me ponía la moneda, eh. Mierda. Por hablar, mierda. Ahí lo puedes dejar pasar. Por hablar. Me pasa por hablar. Uy. Mira, le he dado, eh. Le he dado. Te he pintado ella. Vale. Y yo le podría hacer una serie de normatividad en tu casa. Y yo si le gusta a los chavalos. A ver, si os gusta, voy a hacer una serie. Pero es que esto... Me está dando epilepsia, ya. Si empiezo a convulsionar, no te extrañe, eh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ni me tengo impresionante del juego. Así hace algo. Dos dimensiones. ¿Qué te parece la música del juego? La cual, por cierto, no la estamos escuchando. Pues... A ver, que... Se mueve la música porque... Más alto, más alto. Más alto, más alto. Más alto, más alto. ¿Qué haces a tu vídeo? No, ya no. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué la quieres tú? Es como una mujer y ella. La espada por... Yo me hace un chiste malo, pero no. Ay, ya. Ya tienes tus pistolas. ¡No! Jeje. Vale. ¿Ahí dónde cayó la última vez? Ay, es que antes tuviste un sesor, Ale. No, ahí fue donde cayó la última vez. Pero tuviste un sesor. Al principio. Le salió de short. Hombre, te hago algún vídeo... Es lo único que conozco. Y ya... Realmente no es tan complicado. Ahora estoy en una base y coge en práctica. Ahora te pongo el cuarto nivel. Ahí te da la vuelta. Vale, después... Si no me lo paso, ¿a cuántos intentos cambiamos? A cinco millones. No, ya en serio. ¡Trescientos! Bueno, pues ahora habéis hecho un pequeño corte y ya estaré en el intento 300. ¿No, Javi? Sí, puedes tocar, pero... Eso no te pasa nada. Vale. Me parece que me voy a salir. Sí, parece que me voy a llegar. Me salió de red. ¡Dios! ¡Uy! Está muy de prueba, eh. Cuidado ahí. Vale. ¡Ay! De una manera. Vale. Eso ya. Eso ya. Bueno, bueno, bueno. Venga. ¿No me luzco? Vale, vale. Aquí te cago. Vale. Esto no me lo conozco. O sea, territorio nuevo. ¡Dios! ¿Qué me ha pasado? ¡Qué me ha pasado! ¡Qué me ha pasado! ¡Qué me ha pasado! ¡Haz, no! Salen muy mal. ¡Combra el nivel super complicado! ¡Combra el último nivel, Javi! ¡Echamela, que lo hago cerrado! ¡Venga! Último nivel, ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver que no aclare A ver que no aclare Dime como se hace, vale, vale, ya le pido el truco Claro, yo también le pido el truco Ah, vale, ya le pido, vale, ya le pido Ya lo voy pillando Voy pillando Vale, la cuestión es darle en el momento Vale, son unos saltos, ya voy por ahí Voy progresando, eh Progresa adecuadamente Bueno, adecuadamente no Esto me lo paso y hablo en mis huevos Bueno, se ve aquí a las 5 de la mañana y lo paso ahí Uy Eh, llegado más lejos ya que antes, voy progresando Vale, ¿qué tengo que hacer en este amarillo grande? Dale Dale, ya está Vale, es que no, estaba hablando porque quería que haya repuesto la prueba No, no Bueno, ahí está bogeado Ha roto el juego, vale Otra vez, tío Me llaman el dios de los bugs Y de los fray También Tú te callas, plebello ¿Cómo? ¿Plebello? Sí, yo soy un dios, tú eres un plebello, ¿no? Pero tío, por el teguille, que no se te escucha Me da igual Es que el salto amarillo no lo pillo, tío No le tiene ningún salto Vale Eh, ti, 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 ti A ver La pillo, la pillo Eh, ti, 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 ti Vale, es que no, no, no Ti, 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 ti Es que el amarillo es el que no cojo Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a hacer, para que la gente vea como se juega Hazlo tú, a ver Para que la gente vea como se hace Vale Yo hoy no habría llegado No doce al intento, ¿no? No, obviously Yo no le paso a mando aquí Y luego a la nave está complicado Le paso de este nivel Este nivel muy difícil Ni tú tampoco, ¿verdad? De que le paso a este nivel Ponme alguno de más facilillo, tío Este es muy... ¿Eso qué es? Vale, esto te destruyo Eso te salta Vale, esto te salta Es, empezamos por esto, vale Ah, vale, estos... Si me caímos en estos Salto levantado, ¿no? Supongo Sí Vale, no sé que es escenario Y que es obstáculo Lo primero Hay que empezar por ahí, ¿no? Salta, salta Es que tengo que empezar, que no sé cuál es que nadie Igual obstáculo, tío Eso cuando le das, salta, salta Bueno, bueno, bueno Pero tiene que ir saltando Para mí nada más es mejor el segundo nivel Es verdad, creo que es menos ¿Este cuál es? Este es el penúltimo Uy, Javi Vale Bueno Bien, bien, tres fortes ¿Dónde viene el porcentaje? No viene A reír de otro no me lo rinda Más o menos el parkour Vale, mira, hay que saltar No sé por qué me ha parecido eso ¡Sartos, sartos! Ah, vale, tengo que esquivándolo Vale, vale, vale Vale, tengo que esquivándolo Ya lo pillo Vale, vale Demasiado por eso Vale, vale Entonces, ¿Algún consejitos de pro? Salta Salta, ¿no? Todo el rato Tú cliquea, ¿no? Y ahora lo que pasa después No es problema tuyo Lo pone al entrar en el juego Pone pro deep jump Vale, vale Ya es que le he reclusado Ah, vale Vale Empezamos por ahí Bueno, vamos a dejar Entonces, ¿eh, dos pinchos? Vale, vale Tú dime Deja al costado Falta Y esas cosas Me vas guiando Bueno, Ale Esto es el segundo nivel, tío ¿Pero ibas a jugar con los uncerrados Y me vas guiando? Claro ¡Eh, falta! ¡Falta! ¡Falta otra vez! ¿De qué coordinado se, Javi? Muy bien Ha pasado, Javi Uy, esto ya Ahí está ¡Mierda! ¡Troleíto! Pero has llegado lejos, ¿eh? Has ponido todo el troleíto He llegado bastante lejos Más de lo que esperaba ¿Te la pones? ¡Uy! A veces que tengo menos la última Uy, vale Ale me ha impulsado Que no tenga salud Intento 300 Y se ve a Ale no pasando de él Uy, es muy cheto Lo vaso Concentración, gobernais Vale, no tenía que verlo Tantámaras Es que estaba poniendo muchos troleitos Y yo Es que es el segundo nivel Yo no he visto el cuarto Cuando te da la vuelta A ver Todo esto te lo pasa a la primera, ¿no? ¿Sabes? Sí A ver Yo creo que Poco a poco Me voy conociendo el mapa Ya no caigo justo al principio Ale ¿Qué? ¿Por qué no sube solo el primer nivel Y este nivel? No lo corto Así que doy, doy, doy El plan Hace la serie y te pasa aquí Los dos primeros niveles A ver Yo creo que este nivel me lo puedo pasar, ¿no, Javi? Si, si lo hago bien, ¿no? Claro, claro Que me llega todavía a la mitad Claro He brincao Vale ¡Uh! Esto es un short, a ti Esto no me pasa nada ¡Habilidad! Es que... Es que... Conexión Mira, este tío Por conexión, por conexión El lag Súbete a los megas, ¿eh, Javi? Eso es lag, tío No, yo me doy 300 ¿Viste? Ahora te ha dado ya en 300, ¿eh? No sé, a ti Digo encima de... ¡Mierda! Es que ¿por qué lo me han impulsado ahí? Otra vez el lag Eso ha sido lag, tío Sí Javi... Vamos a poner un poco en el cable Que por wifi no va bien Te vas a reír a tus suscriptores Y yo te van a creer que va a funcionar por wifi Javi Son lag, no se descarga, eh, suscriptores Suscriptores, yo ¡Sí! No, tío, es que no sé qué hacer ahí Ahí, dejarte caer Ah, vale Te vas a dejar caer, yo No te comes ni nada Vale, vale, es que ahí no sé Tú dime si me tengo que dejar caer en este sitio, ¿vale? ¿Cuánto estamos llegando? ¿Vale, Javi? Sí A ver ¡Uy! ¿Qué estáis haciendo? Vamos a trolearse Como raperos No, sí, como mío ¡No! Mierda Bueno, intento 23 A ver, intento 25 Venga Un solo ojo lo es mejor, eh Claro, vale Ves el voz de mejor, ¿no? No, no, lo es mejor, tío Me da puro ojo Y lo es mejor Me la pierdo la sensación de profundidad Como si hubiera mucha profundidad en un plano No, no A ver ¿Qué quieres, tío? ¿Que lo hagas yo? Yo lo hago, venga Ah Esto es una mierda A tu suscriptor no le va a gustar A ella que yo lo haga Este juego es una basura Y yo me hice un producto, dos remientos, ¿vale? Vamos a ver como la compro, ¿vale? ¿Vale por aquí? No escuches escuchando la música, que no sé que está sonando ¿Y eso? Moneta Pero eso era un truco, algo oculto, ¿verdad? Hostia Sí Mira Había dicho que se lo pasaba a la primera Había dicho que se lo pasaba a la primera Por eso está moviendo la cámara y cada vez apunta más para la paleta Me está mirando Tío Tío Mira, Ale Esto es muy fácil, ¿vale? A ver, deja de mover la cámara Que cada vez sigo moviendo la cámara y cada vez apunta más para ti Yo cada vez salía menos en la cámara Mira, mira, mire Mira Esto es muy fácil, Ale Es que yo sin música no mola Los youtubers cogen la música Vale Lo que mola es la música Es que la vez, yo he fallado por estas jugando sin música, ¿a que sí? ¿sabes? Mira, me ha fallado porque no tiene ni idea, yo no Y pasatelo bien, sin trucos raros de hankers ¿Cómo es? ¿Cómo es, eh? Ah, que ahí no me había hecho un falto, ¿no, Guille? Ayer vi un salto, por Dios Vale Ni hora de ganar algo Vale Eso me lo habría comido también Cuéntame si estás jugando a este nivel No sé, porque me lo pasaba a la primera y dejaba de jugar A ver Muy bien Porque cambia de color, si me ha dado muy mejor Si, si, siento que cambia de color, es muy chulo Pero eres loco, eh Nooo Nooo 99% ¡Qué cabrones! En el 99% Chocamos, entro de hilo bien Vamos a dejar el video para mí, ¿no, Xavi? Cuéntame, nosotros dejamos que no se lo hubiera pasado Creo que es tan malo que la gente tenga que saber donde se lo puede pasar Claro Bueno chavales, mientras Xavi sigue jugando, nosotros me vamos a hacer el video por aquí Esperemos que os haya gustado el video Y si queréis más geometría, dejadlo en los comentarios Y a lo mejor me hago con el juego No lo tengo, este es de Xavi No se lo puedo quitar también Siempre acabo esta opción Tú lo dices No me revienzo No me revienzo Bueno, pues... Realmente, esperamos que os haya gustado este video Y como siempre un placer Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós Hasta luego Adiós Adiós Adiós